Muy buenas, soy Pedro Muñoz, de ortopedia Juan Bravo, soy el director técnico. La ortopedia Juan Bravo es una ortopedia técnica. Esto quiere decir que tenemos talleres propios. Nosotros lo hacemos todo desde el principio hasta el fin. Nuestra apuesta cada vez va más enfocada al CAD-CAN, porque el CAD-CAN es el diseño y la mecanización de cualquier área de ortesis. Mis pacientes pueden ser desde un niño a la persona anciana de 70 años, 80. En el tema deportivo nosotros llevamos muchos años trabajando con deportistas de élite. Quien nos conoce sabe que trabajamos con equipos de fútbol de primera división, con deportistas maratonianos de primera categoría, con atletas de primera categoría y llevamos trabajando hace muchos años con ellos. Tenemos un equipo muy bueno, muy importante y la verdad que tengo que darlo todo por ellos porque tengo un equipo excelente. Es un equipo muy joven, que está a una medida de aproximadamente unos 30 años. La verdad que hacemos un grupo muy bueno, muy bueno. Conjunto perfecto. De los mejores de Madrid. Por la vez, este es el mejor de Madrid. Gracias por ver.